Mientras tanto, le comento que en el municipio de Soledad de Doblado, la alcaldesa Jimena Rodríguez Sutrera llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación total de la Plaza Cívica, Cultural y Deportiva de la Escuela Primaria 19 de febrero de 1862. Ocurre después de años de no recibir mantenimiento. Debido al compromiso de la alcaldesa con la educación, los alumnos contarán con una área digna para realizar sus actividades diarias. De esta forma, los niños y jóvenes de ese municipio tienen mejores instalaciones que contribuyen al desarrollo integral. ¡Gracias!